¡Suscríbete al canal! ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Con qué ganas ha salido! ¡Empapé consigue y con este gol se ponen dos por encima! ¡El Rebel se empieza a amenazar! ¡El área contraria! ¡Chuta a puerta! ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Serde! ¡Mano a mano con el portero! ¡Somer no se hace con el esférico! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gracias por ver el video.